Provocan los labios En el gesto algo de más Todo musa de mar y de sal Tiene veinticinco años Siempre pregunta por qué Y no para de opinar Para ver los comentarios Para ver los comentarios Regálame tus besos Que queman, que queman Me enredo a lo que falta Y lo que se aleja Que importa lo que hicimos Si aunque me quieras Te olvidarás de mí Y hoy brindo por ti Y brindo por mí Se le empiezan a cansar Esos ojos de tanto pensar Y desnuda se sienta a fumar Tiene veinticinco años Muchas ganas de gritar Y de salir a bailar En los brazos de un extraño En los brazos de un extraño Porque se van los pequeños fumentos Los días sin tiempo Las noches sin sueño Los miedos ingenuos Que a veces pudieron llegar a gustar Porque se van las mejores Palabras de amor Por las mañanas Por las mañanas Los dos en la cama Sin pensar en nada Y habrá que esconderse Por los demás Regálame tus besos Que queman Que queman Me enredo a lo que falta Y lo que se aleja Que importa lo que hicimos Si aunque me quieras Te olvidarás de mí Regálame tus besos Que queman Me enredo a lo que falta Y lo que se aleja Que importa lo que hicimos Si aunque me quieras Te olvidarás de mí Y hoy brindo por ti Te brindo por mí La 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 Mejor me voy Mejor me voy Mejor me voy de aquí La 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 Mejor me voy Mejor me voy de aquí